Vaya, ciertamente no perdiste el tiempo. ¿Qué? ¡Acabo de verlo fallecer! Yo no fallecí entonces, y realmente estoy aquí contigo. Con tu yo del presente, y con el del pasado. ¡Todos alaben a Starscream! ¡No los escucho! ¡Todos alaben a Starscream! ¡Más fuerte! ¡Todos alaben a Starscream! ¡Todos alaben a Starscream! ¡Esto se va a poner interesante! ¡Todos alaben a Starscream! Está dentro de mi cabeza, ¿verdad?